¿Puede identificar la ideología o el fin de estos perturbadores? Es un poco apresurado, nosotros hemos detectado antes de que ingresaran, inclusive lo avisamos creo que a tiempo, obviamente no estar en el espectro político ideológico de los argentinos que creemos en la lucha por la idea como mecanismo e instrumento para resolver nuestros problemas, mucho más a 15 días de una afluencia extraordinaria de nuestro pueblo a los urnas y a poco tiempo de que asumo un nuevo presidente. Con esto no quiero decir que no hay que actuar ya, estamos actuando ya, nuestra provincia hace una semana que ya fueron presentadas y en algunos casos aprobadas leyes de emergencia sanitaria, de medicamentos, alimentación, ya está reestructurada la red de solidaridad de la provincia para actuar en los casos más necesitados. Lo que digo es que hay quienes no están en este espectro de convicciones político ideológicas de luchar por la idea y prefieren luchar por las armas e instalar gobiernos o conducciones a través de élites armadas, ¿verdad? Justamente una de las provincias fue la de Mendoza. En el día de ayer con estos intentos de saqueo, saqueos, ¿cuál es la situación hoy? Me comuniqué con nuestro vicegobernador hace poco más de una hora, en el día de hoy ha habido absoluta normalidad. En el día de ayer hubo un caso relativamente grave en un pequeño supermercado y alguna situación en otra y tenemos algunos detenidos y los únicos heridos son algunos policías con escoriaciones menores. Hasta este momento, gracias a Dios, la situación está totalmente normalizada y restablecida en la provincia, pero hay que seguir trabajando. La gente tiene necesidades y hay gente que sobre esa necesidad quiere actuar y el problema no es quejarse de estos violentos, sino es actuar con mucha firmeza pero también con mucha sensibilidad con aquellos que más nos necesitan.